¡Hola! ¡Buenas tardes! Espero que te encuentres muy bien. Te comento, el regreso a nuestras actividades escolares ya está aquí. Y yo me estoy preparando mucho para que disfrutes cada una de nuestras sesiones. Inicialmente lo haremos a distancia, pero muy pronto estaremos juntos en el colegio. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal? Les habla el profe David. Espero se encuentran muy bien. Y pues miren, jamás imaginé comenzar el ciclo escolar de esta manera. No se imaginan cuánto los estudiantes extraño. Y aunque estuvimos un tiempo cada quien en nuestras casas, siempre estuvimos juntos a través de esta pantalla. Pero sé que muy pronto volveremos a vernos en el colegio. ¡Hola comunidad Hilaria! En este momento de cambios drásticos donde sabemos que hay situaciones difíciles en nuestro entorno, queremos decirte que estamos con toda la actitud para seguir trabajando juntos. En estos días nos hemos estado capacitando, enriqueciendo nuestras habilidades digitales y esforzándonos para ayudarte a mejorar. ¡Nos vemos próximamente! ¿Saben? Nosotros trabajando desde casa, al igual que ustedes, también nos enojamos, hemos reído y en algunas ocasiones hemos llorado. Sin embargo, nunca tiraremos la toalla. El compromiso que tenemos con ustedes y con toda su familia nos lleva a seguir adelante y a dar lo mejor de nosotros. ¿Qué tal chicos? Sabemos que las circunstancias han cambiado, pero no tu deseo de aprender y divertirnos. ¡Juntos lo lograremos! Hemos estado preparándonos para nuestro reencuentro. Este, tu salón virtual, te espera con los brazos abiertos. Hola, ¿qué tal? Soy mi sana Laura y me gusta poner el corazón en todo lo que hago. Así como soy docente, también soy mamá y me gusta apoyar a mis alumnos tanto como me gustaría que lo hicieran con mis hijos. Espero verlos pronto. Hola chicos, estoy en este espacio que acondicioné en casa para nosotros. La verdad, no es lo mismo verlos a sentirlos. Extraño su presencia y su calidez. Sin embargo, quiero que sepan que todos los días doy lo mejor de mí como maestra. Queridos padres de familia y alumnos, les reitero mi apoyo y agradecimiento para las actividades a distancia. El Colegio Edmund Hillary siempre estará con la mejor disposición, entrega, dedicación y empeño para las mejoras continuas. Les enviamos un fuerte abrazo. Querida familia Edmund Hillary, hoy quiero compartirte el gran entusiasmo que me da el saber que pronto vamos a estar conectados. A pesar de la distancia y de todas las adversidades que nos ha tocado vivir, quiero que sepas que hoy estoy aquí con todo el amor del mundo para acompañarte a ti y a tu familia. ¿Qué tal queridos padres de familia? Hoy me dirijo a ustedes para agradecerles especialmente por el esfuerzo que están haciendo de mantener una educación de calidad para sus hijos. Nosotros como profesores nos preparamos día con día, a todas horas, sábados y domingos para poderles corresponder. Sabemos que lo estamos logrando. Juntos vamos a salir adelante. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestro pequeño hogar Hillary. Sé que nos estamos enfrentando a un reto muy grande y que no puedo recibirlos dentro del salón de clases. Te recibo dentro de mi hogar y dentro de mi corazón. Quiero que sepas que estoy trabajando arduamente para prepararme y dando lo mejor de mí. No mires lo lejos que estamos. Mira lo que hacemos por estar cerca de ti. Extraño mucho tus besos, extraño tus abrazos, extraño tus risas, pero sé que la mejor manera de estar unidos es con el corazón. Gracias por tus esfuerzos y sobre todo, gracias por confiar en nosotros. Los quiero mucho.